Por unos cuantos pesos Me hiciste una herida Me hiciste llorar Con un trago de tequila Con un trago de cerveza Yo te quiero olvidar Hoy trato de olvidarte Pero por más que intento Te quisiera borrar Pero en mi pensamiento Te traigo aquí muy dentro No te puedo sacar Quiero olvidar Pero te metes más adentro de mí Quiero gritar Pero me entra el sentimiento Dentro de mí Quiero olvidar Pero te metes más adentro de mí Pero te juro Que ya no puedo Vivir sin ti Ay amor Para ti Estelar De tierra caliente Hoy trato de olvidarte Pero por más que intento Te quisiera borrar Pero en mi pensamiento Pero en mi pensamiento Quiero olvidar Quiero olvidar Que ya no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Adentro de mí Cuando te metes más adentro de mí Gracias.